Porque se casa... ¿Quién se casa? Sí, se comprometieron por el momento. Pero, ya pensando en una boda, ¿eh? Una top model... Se fueron a bucios. Se fueron a Brasil. Se sacaron la ropa. Y se comprometieron. En instantes te enterás. La top model que se comprometió y seguramente, dentro de muy poco tiempo, se casa. Ahora sí, vamos a ver. Es una top model. Los famosos que se están casando todos. Se casan, se embarazan todos. Se compromete. Una top model. Miren las botas. Dits, boots and many for walking. Melina Pitra se casa. Primero se comprometió. ¡Qué presentación! Sentate, Meli, por favor. Miren lo que es esta mujer. Pero hay imágenes impactantes de la top model de Melina Pitra que se comprometió con Asman. Con su balán, con su arquero. Este es el compromiso. Meli, contanos cómo fue. La revista les propuso viajar a Brasil. Sí, en realidad nos comprometimos antes de ir a Brasil. En abril. Hace bastante ya. Pero bueno, fue algo muy íntimo entre nosotros. Y bueno, aprovechamos el viaje. Era bueno, contarlo después. Dijimos cuando era en vacaciones. Y festejarlo ahí, ¿no? Así que no, fue famoso, la verdad. Ahora, ese compromiso de parte de quien sale. Porque por ahí hay muchas chicas que hoy en día están tomando como la iniciativa. Y hay que apurar la cosa. Tampoco vamos a estar esperando. Chicos, se nos pasa el tiempo. Fue un mutuo acuerdo, la verdad. La verdad que todos teníamos muchas ganas. Y bueno, fue un viaje maravilloso. Nos tocaron unos días increíbles. Un viaje de placer. Ahora, Marina Pitra venía de un desamor, venía de pasarla mal. Y lo conoce a, ¿cómo se llama Fabián, no? Fabián. A Fabián, lo conoce Fabián Asman, el famoso arquero de Independiente, ¿no? Lo conociste en un boliche. Lo conocí, no, en realidad en un restaurante. Bueno, un restaurante. Con amigos en común, claro. Y la cosa se fue dando a poco y la verdad que se hicieron inseparables. Ni vos te tenías fe, no querías saber nada con un jugador de fútbol y sin embargo, mirá. Pero bueno, si no. Ahora, estas imágenes que estamos viendo ahora son parte del álbum personal, particular de los chicos. Claro. Meli, ¿cómo estás con esto de que te incluyan en el club de las botineras? ¿Cómo lo sentís? No, es que en realidad yo no me hago mucho cargo de eso, ¿no? Porque yo creo que la botinera está más tildado a la mina, digamos, pulposa que está con el jugador de fútbol, el típico jugador de fútbol que no se puede ganar nada en realidad porque son la mayoría que no se ve. ¿Qué son los jugadores de fútbol de arriba? ¿Vos pulposa sos? Melina Pita versus las botineras, pará. Pero vos sos pulposa. Sí. ¿Vos querés decir que él no necesita de su actividad deportiva para levantarse minas? No, porque él tiene facha. Y las minas generalmente, las botineras supuestamente necesitan ser mantenidas o son como las pulposas más en decadencia. Generalmente es lo que pasa. No, la vas a pasar mal en algún foco boliche. Pero por ejemplo, Juan Danara, Evangelina Anderson, Fernanda Vives, ¿qué ocasiona una pulposas en decadencia? No, no, no. Yo, ojo, yo me hago cargo, estoy con un jugador de fútbol, pero no me atribuyo el título de botinera porque generalmente tiene mala, como una mala prensa por eso mismo, porque generalmente están con el jugador que en realidad no se puede ganar nada porque es un desastre y la mina es una mina, viste, muy... A la que no le va a gustar mucho esto es a Pío Martínez que está en el móvil, esto que acaba de decir. Pero no está pulposa, ¿no? Muy linda la foto, la verdad, el lugar, se los ve enamorados. Estamos viendo acá atrás en el plasma la imagen de los chicos que están, ahí está. Ahí se paró la vibra. La vibra se calentó, me parece. Estamos en Carlos Paz. Yo la tengo que hacer. Sabés que en el piso, como sabés, está Melina Pitra, que nos viene a mostrar sus fotos de compromiso con Fabián Asman. Y Fabián Asman es el ex de Tamara. ¿Cómo lo ve ella ahora con el tiempo? ¿Tiene algún tipo de rencor? Bueno, acá me pregunta Santiago si tenés algún tipo de rencor con respecto a Melina que está en el piso por lo de Fabián Asman y bueno, todo lo que ya conocemos. Y el compromiso. Y el compromiso, el casamiento. No, no, Santi, para nada. Yo creo que lo que se tenía que hablar ya se habló a un inicio de la relación con Melina. No tengo ningún problema ni con ella ni con Fabián. Y como les dije, le deseo lo mejor a los dos. Mirá que... ¿Qué problema, no? Que estén comprometidos, que estén por formar una... No, no, no te afecta para nada. ¿Lo tenés totalmente superado el tema? Totalmente superado. Me parece bárbaro si son felices para adelante y bueno... Muy diplomáticos. La palabra de la... Ya me llegará el amor. ¿Pero estás de novia vos o no? No, no, no estoy de novia. Puso que se hablaba de que habías tenido un problema con un... Estás de novia. Pará, pará, Fer, pará que quiero que le conteste acá a Pitra. Gracias. Bien, diplomáticas las palabras. Vamos a escuchar la palabra a Pitra. Nosotros nunca nos cruzamos porque ella, su relación era pasada. No es que hubo algún cruce en el medio. Yo siempre la respeto como... Yo creo que ellas tienen que hablar entre ellas. Pará, que yo quiero... Le paso esto para que la escuche. Dale. Habla la ex con la actual... A Melina directamente Tamar. De Fabián Arman. Hola. No, nada, que... Gracias, pero lo que decía recién era que nunca estuvimos en realidad enfrentadas porque eran dos relaciones que no compartieron tiempos paralelos ni nada por el estilo. Así que cada una respetó creo que muy bien la relación de la otra. Así que está todo bien. Sí, de mi parte, Melina, como te dije, que te quedes tranquila porque una vez que se terminó mi relación con Fabián no hubo ni un llamado, ni un encuentro, ni nada. Y por ahí aclararte un poquito a vos que no hace mucho tiempo estuviste en otro programa hablando de mí. Algunas cosas que la verdad creo que a ninguna de las chicas nos caería bien. Y aclararte que no tengo novio y que si yo estoy con 10, 20 o 30 personas es un problema mío porque yo estoy sola y salgo con quien quiero. Quiero aclararte eso. Pero qué es... Empezó bien y todo terminó medio complicado. ¿Qué es este momento? No sé, no le debes... ¿De qué te referís? No se acuerdan. Me refiero a un programa donde Amalia Granata estaba hablando de los jugadores de fútbol. Ah, intrusos. Y me parece perfecto que defiendas a tu pareja y vos sabés con quién estás. Pero que ya salgas a hablar de mí si yo estoy con 20, 30 o que salí con jugadores. Quiero aclarar que estuve con un solo jugador después de Fabián y que no es mi novio. No, en realidad yo no dije 20 o 30 jugadores. Sí, lo que dije era que... Melina, Melina, yo asumo lo que digo y está tu video en internet, en la página Minuto 1 y todo y dijiste que yo estaba con 20 jugadores. Entonces me parece que tenés que pensar bien antes. ¿Cómo dijiste eso, Melina? No, la verdad que no me acuerdo, lo tendré que ver de nuevo, porque la verdad que no me acuerdo. Pero bueno, no. Melina, no tengo nada contra él. Lo único que te pido es que cuando hables de mí, hables con la certeza de lo que estás hablando, nada más. Vamos a chequear porque se la ve un poco dolida a Tamara. Y la Pita está como pensando a ver si lo dice. La Pita está combinando, imagínate. Ni me acuerdo lo que dije, pero... Bueno, a vos, Pieter, te toca la mejor parte de la historia porque te fuiste con el pibe, te comprometés. En bucio los dos. Pobre Tamara, se fue un poquito el garroni. No, yo sí lo que dije y lo que me hago cargo en su momento fue que supuestamente a María lo que dijo era que Tamara estaba muy... hablaba muy mal de Fabián y como que porque supuestamente... Yo no hablo mal de Fabián. Fabián fue una persona que a mí entre ocho meses me hizo muy feliz. Infelizmente la relación terminó mal a lo último. Pero Fabián a mí me hizo feliz también. Bueno, pero ella dijo otra cosa y yo dije bueno, pero Tamara como diciendo que todos los jugadores de fútbol eran igual y yo dije que tan mal no le habrá ido con él por una cuestión de que si no, no te buscas más un jugador de fútbol si te hizo tanto mal como María le había dicho. Porque yo sabía que vos habías estado con otro chico. ¿Y los 20? ¿Y los 20? ¿Los 20? Es que no sé si es 20, 30, 10. Es una forma de decir. Capaz que sí. Yo me había enterado. No, yo lo sé, Melina. O sea, yo te entiendo y me parece perfecto. Pero de ahí a que vos digas está con 20 jugadores de fútbol, me parece que vos no sabés de mi vida como para decir con quién estoy porque de hecho no nos no estamos pegadas a la de la boca todos los días. Yo sabía un par, no sé yo, generalicé. Yo sabía un par, dice. Claro, viste cuando la gente dice. Bueno, está bien. Está todo bien. Sí, todo bien, perdón si te molestó. No, no, no. Melina, me parece bárbaro que hables. O sea, yo como dije, yo respeté muchísimo la relación. La respeto, de hecho, la tuya y de Fabián el día que me sentaron a mí en el programa Intrusos. No hablé de vos, de hecho, yo dije que me parecías una excelente persona, que me parecía que tenías una linda carrera. O sea, Fabián fue una persona que me hizo muy feliz, que yo en su momento estuve muy enamorada, pero la verdad que terminaron muy mal las cosas porque creo que no corresponde que él esté con una persona mientras estaba de novio conmigo. Nada más. Eso no es hablar mal de él, sino decir una realidad. Pero de ahí a que vos salgas a hablar de que yo, sí, ¿qué dice Tamara si está con 20 jugadores? Me parece que estás equivocada. Nada más eso. Pero ¿con quién estaba cuando terminó tu relación? ¿Con Melina decís? No, 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 con Melina no, eh. No, 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 con Melina no. ¿Otra chica? Melina cuando empezó de novia con Fabián, yo ya no estaba con Fabián. Sí, Tamara, ¿y vos estás un poco desencantada con los futbolistas? No, no creo. Mirá, una cosa que yo digo de los jugadores, para mí uno no es igual al otro. Todos pueden hacer lo mismo porque juegan a la pelota, pero no significa que todos sean iguales. Yo creo que hay gente buena y mala en todos los ámbitos. Pero hoy Melina nos contaba que se separa un poco de las botineras. Meli, vos decís que no te sentís. Es que en realidad la que se hace cargo creo que está muy mal en la cabeza, la que dice soy botinera, porque el término botinera, pero el término botinera está, tiene mala prensa porque uno dice, bueno, la botinera es la típica mina, pulposa, que está con el pie por la plata, claro, y el pie la mantiene, ese es el término botinera y se inventó con ese sentido, entonces yo no me hago cargo de eso. Y creo que muchas chicas que están de novia con otros pies tampoco se hacen cargo de que son... ¿De qué te reís, Tamara? Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo, porque cuando apenas te pones de novia con un jugador de fútbol, podés habernos salido con ninguno, el título de botinera ya lo tenés. Y es raro, pero bueno. Es un tema. Es lo que hay, es lo que pasa. Bueno, chicas, la verdad que yo pensé que todo estaba mucho mejor, la verdad que estaba resaltando la diplomacia de Tamara, ¿no? Digo, qué bien que puedan hablar. Está bueno, chicos, ustedes quieren hacer un problema, está todo bien. No, igual está todo bien. Nada más que aclarar esto porque no tuve la oportunidad. Y está bien que lo aclares, Tamara, está bien que lo aclares y más en este programa. Y que sean sinceras. Sí, ponemos a Tamara, una de las chicas con la cola más linda del ambiente. Por hecho, impresionante. En un instante seguimos porque estamos en Córdoba, estamos con Pía también, con toda la maternidad, es que viene a ser un nick, pero estamos también con la gente de TV Compras. Si querés tener... Mirá, vení, vení. Si querés tener el cuerpo de Melina Pitra, mirá, mirá, mirá. Da una vueltita, mirá. ¡Las chicas! Mirá, 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 mirá. Si querés que el minishirt te quede así, tenés que llamar a este número cero. Mara, si tiene tatuada... Esto me encanta, quiero aclararte, eh. Si tiene tatuada las iniciales de Fabiana en su mano, en su brazo. No, chicas, eso no se tatúa. ¿En el brazo? A ver. ¿Tenés tatuajes? Sí. ¿Dónde? La nuca. A ver, ahí, la nuca. ¿Es el único que tenés? Sí, es el único. A ver. ¿Ahora lo podemos ver? ¿Qué significa? Es un angelito que lo hice cuando estaba con Fabián, porque Fabián tiene el mismo ángel en la espalda. Agarrá a los Fabián como venido. Les confirmo que Fabián se lo acaba de tapar. No, hay que aclarar una cosa. Fabián lo tiene desde los 15 años, porque Fabián tiene el angelito que dice familia. Desde los 15 años. Desde los 15 años no tiene Fabián eso porque no tiene familia, no se lo hizo. Y ella se lo hizo porque se lo quiso hacer después. Yo no dije quién. Fer, pasá un instante los auriculares. Fer, pasá un instante los auriculares. Sí, pará, 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 porque esto me motivó de vuelta. Porque parece el ciráneo de Bergerac. Ah, qué cará es eso. Porque ella se quiso de vuelta. Todas estas cosas vistas en la tele, no se ven, pará. A ver, Santi. Acá nos contaba recién Melina que él se ha tatuado esto desde los 15 años, Meli. Claro, desde los 15 años. Ni idea de cuándo, ni idea de cuándo. Yo me lo hice como una demostración a Fabián y tiene las iniciales del nombre de él. A ver, mostrármelo de vuelta, por favor, Tamara. ¿Y ahora qué vas a hacer con esas iniciales? Ah, es un angelito. ¿Vos también tenés el mismo? Tamara, ¿qué vas a hacer con eso? Que sí me lo hice con él. Y las iniciales de los dos. Y un simbolito. Está por ahí, oculto. Lo vimos en una foto. Está en la revista. No, pero el hombro apenas. Pensé que eran de henna los de la revista. No, no. A ver, a ver. Bueno, pero de acá. De ahí. Ahí. El tatuaje de Meli. Ahí está. Ahí, córranse. Permiso, ¿eh? Perdí, pica, Melina. Ahí está, vamos a ver. Ahí está. Dice FM y un corazón. Y un simbolito. Sota de amor eterno, sí. Una cosa. Es muy de parejas, esto de ir a tatuarse, juntos. Ahí están, ahí estamos viendo los tatuajes. Esta es la foto. Claro, tiene los dos el mismo. Lo que dice Melina es que este tatuaje se lo hicieron juntos por el amor y en cambio el anterior tatuaje es uno que Fabián ya traía desde los 15 años, ¿no? Y ahora, Tamara, ¿qué vas a hacer con el tatuaje que tenés, las iniciales de Fabián, que ya no está más con vos? Hay que taparlo, mi amor. Nada. No, no lo tapo, chicos. ¿No lo vas a tapar? No, no. ¿No sabes por qué? Porque en su momento Fabián fue una persona muy importante en mi vida y yo dije que cuando yo me tatuara algo iba a ser de algo que me marcó mucho. Y Fabián fue una persona que estuvo a mi lado y no tengo por qué sacármelo. Fue alguien que hizo parte de mi vida. Es verdad. Chicas, la verdad que me encantaría que hicieran las paces, está todo bien, la vida pasa, los amores están bien. La aposta acá es que Melina se comprometió, vino a compartir sus fotos y ahí Tamara está muy bien, que está sola, pero seguramente esta noche con alguien se va a ir. Pará, abrimos de vuelta el plano, quiero saludarlas a todos, volvemos por favor a Tamara al retorno con Fernanda que la quiero despedir. Fernanda, muchas gracias. Bueno, viste, la verdad que acá estamos celados, ¿no? Chefer, te queremos agradecer, la verdad que volviste con todo y esta noche vas a estar brillando seguramente y nos diste la primicia de que te casás y que querés tener tres hijos. Exacto, y quiero que todos ustedes en mi casamiento, está Sebastián por ahí. Que nos salude. Pero no hay manera. La cosa es que está atrás de un vidrio negro que no se lo ve. Que venga a darte un beso, que venga a darte un beso, por favor. ¿Qué es lo que voy a hacer, Santi? Te voy a mandar imágenes exclusivas de mi mini luna de miel del viaje que hice hace 10 días a Cancún, consejo, él me propuso matrimonio, que tengo filmaciones, te las voy a mandar al programa. Sí, bravo, vamos acá. Mandale un saludo a todos ahí, muchísimas gracias por estar y esta noche 400 ediciones de Paparazzi, gran fiesta harán en Carlos Paz, en Keops. Bueno, ¿nos vamos? Gracias, Meli.